40. ¿Qué tal amigos y amigas de los 40? Seguimos con la cobertura en especial del Lollapalooza 2023 y me encuentro acá con esta figura de Tevilardo directamente desde Argentina. ¿Cómo estás mi hermano? Muy bien. ¿Qué tal el encuentro con el público chileno? La verdad, no, que muy bien. Ya lo dije varias veces, pero... ¿Cómo sería para decir lo más original? No lo vine diciendo. Es un público sincero, sincero, porque más allá de que no me conoce nadie o que a los pibes no los conoce nadie, los rosés que vinieron hoy conmigo y al perro primo no nos conoce nadie, si la música está buena, saltan. Si les divierte, le ponen onda, ¿me entendés? Es como decir, vos dame el producto que yo me la paso bien, me da igual quien seas. Entonces fue como, eso me dio una paz y una tranquilidad de saltar, de decir, ah, sí, es así el mambo acá, entonces mirá este temita, pum, ¿me entendés? Explotaba y se la pasaban de puta mal. Eso la verdad que te da una paz, porque hay veces que, viste, viene Drake, te deja plantado y le festeja. Entonces es como que a veces pasa eso y el público chileno no. Entonces eso me divirtió. Es un público que reacciona a los buenos talentos como lo tuyo, a los buenos temas. No sé si el talento, pero es como decir, tirás un tema de tamal y bueno, no te festejo, me da igual, o sea, sincero, ¿me entendés? Es como decir, no van a comprar con vos, si no me divertí, me da igual. Entonces eso estuvo buenísimo, eso es genial. ¿Tu primera vez en Chile, me comentás? Primera vez. ¿Y hace cuánto llegaste hace un poquito? ¿Tuviste tiempo de conocer algo? No, no conocí nada. Me encerraron como en un lugar que claramente no es Chile, porque parece como el pueblo de los Sims, viste, es todo muy, muy cheto, muy, muy perfecto, viste. Y decís, pará, como en la parte, no sé si es Chile eso, pero bien, o sea, no se ofendan los que viven ahí, pero es como, no, no es. Y no había nada, viste, era como que había un Starbucks, o sea, como el kit, no pierdas tu capitalismo, viste, como diciendo, acá está el Starbucks, acá está el Oxxo, si sos de México, acá está esto, ven y compras, está tal hora, listo, y andate a tu hotel rapidito y ya está. Es como que no tuve tiempo. Y aparte como está todo muy perfecto, cuadrado, viste, el hotel llegué, hotel descansar, ahora acá entrevista, etcétera, no tuve tiempo de conocer, pero me hubiese gustado conocer más y yo me tengo que ir mañana a las 9 de la mañana. Oye, mi hermano, y lo que se nota es que tuviste tiempo de preparar la teñida. ¿Qué tal los colores, el estilo que elegiste? Cuéntanos. Estamos ahora estrenando color nuevo de Té Bilardo, que es rojo, azul y blanco. Todo es, la nueva marca es así, todo lo que sale por redes es así. Y nada, dije, me voy a preparar un conjuntito azulcito, Adidas, la otra vez en Indies y México fui con el conjunto rojo y me preparé, o sea, la verdad que estaba intimidado porque los artistas de acá se empiquetan bien, viste, tienen acceso a las marcas fuertes, tienen el talento y les está yendo bien y entonces dije, mínimamente tengo que ir con los colores combinados, ¿no? Ya que me voy a poner uno en conjunto Adidas y no tengo el de Givenchy, pero está bien. Como que dije, vamos a ordenarnos un poquito y creo que está funcionando. Y liderar también buenos anteojos. Y los anteojos estos que salieron hace poquito. Está bien, está bien. Oye, mi hermano, y después de acá, ¿cuáles son tus planes para el 2023? Para el 2023, primero, hacer solamente lo que me hace feliz. Entonces es como que estamos probando otras cosas y decimos, che, mirá, esto no me agrada, no lo voy a hacer, viste. Antes no me podía estar plantando, pero gracias a Ani, mi psicóloga, empezamos terapia en noviembre y como diciendo, Kevin, elegí el camino que te haga sentir bien. Y eso, nada, por ejemplo, este camino de ser DJ, la verdad que en su momento lo dudé, pero hoy me sentí bien y es algo que voy a seguir. Lo mismo las producciones que estamos haciendo nuevas con Elegante en Europa, que es lo de Estallagro, lo voy a ver mañana en Madrid. Y también me sentí muy bien en esta nueva etapa con Elegante. Entonces es como que ese es mi nuevo radar. Y si de repente siento que con el Artita no hay feeling, que no nos entendemos, lo que sea, mirá, te devuelvo el contrato, te devuelvo todas las cosas, los compromisos, te regalo las canciones, no nos vemos más porque por más de que estén buenísimos los temas, por más que te pegues, puede ser que terminemos mal. Y eso era el DT Bilardo del 2021, 2022, que veía el negocio, le gustaba, lo hacía, pero no se sentía bien en lo profundo. Entonces era como decir, no, no estoy feliz. Entonces terminaba siempre en un problema. Entonces ahora, mirá, sacamos todo eso, devolvemos el contrato y arrancamos de nuevo con cosas que nos enfoquen de otra manera. Podemos esperar buenos videoclips, buena música. Va a ser algo más divertido, más loco, más pacífico, más... Rulo Verde, por ejemplo, Elegante me divirtió un montón. Estamos filmando el videoclip en cada show que hizo en España, nos acabamos de risa, eso. Lo nuevo del Perro Primo que está lanzando temas sin salir en Spotify, también me está cebando mucho esa estrategia de salgamos, dale, qué importa si nos ponen en Play, le viste que a veces está esperando 35 días para que te pongan en Play y de repente Spotify ese día sacó un tema. O sea, Quevedo, que está número uno y ya está, y vos no tenés un medio lugar en Play, porque tu tema ya fue. Entonces si saquemos tema en YouTube, saquemos tema, regalemos el link, lo ponemos en TikTok, sacamos un tema y la explotamos, bueno, estamos como en esa energía, y esa energía creo que la van a notar y va a tener resultado. Incluso el último tema de Perro Primo que está explotando en 7 días, 700.000 visitas, no es una locura. Entonces estábamos muy contentos, estamos con eso. Mi hermano se te ve así, feliz, contento, radiante. Sí, y no mentir, a veces me preguntan, che, de Tevil Ardo, ¿te gusta el fútbol? No, ¿qué me va a gustar el fútbol a mí? O sea, yo festejé cuando terminó el Mundial. Pero, no, mirá, o sea, ganó Argentina, amo Argentina, está todo bien. Pero yo quiero trabajar, ¿me entendés? Yo quiero trabajar, y un mes todo el equipo de trabajo frenado, ¿me entendés? Me matás, me matás, ¿me entendés? Y después festejaron una semana más. Entonces, ya podemos trabajar, chicos, ya ganaron, ya está, ya se ganó. Contento, ¿entendés? Pero ya no, antes capaz que te decía, no, qué golazo, etcétera, nada, no, miraba los partidos y... Estás enfocado, hay una nueva visión de carrera también, y se te ve bien. Gracias. Sí, mi hermano. Mira, para cerrar la entrevista, déjale una invitación a la gente de los 40 Chile, de la 101.7, para que pidan tus temas y sigan escuchando todas tus canciones. Gente de los 40 Chile, le mando un saludo porque no me acuerdo lo que me acabas de decir, ¿cómo era? La 101.7. ¿Cómo es? Para repetirme. Un saludo para la gente de los 40 Chile, la 101.7. Un saludo para la gente de los 40 Chile, la 101.7. ¿Sí? Eso, eso, mi hermano. Muchas gracias, bro. Muchas gracias. Muchas gracias.